Entonces ahora que ya tenemos el borde del ojo vamos a irnos a las cuatro vistas, esto es para poder mover desde la vista frontal y desde la lateral al mismo tiempo. Y a partir de ahora vamos a estar con el objeto subdividido para ver exactamente cómo es que están fluyendo nuestras líneas y ayudarnos en caso de que generemos una exclusión doble. Por ejemplo si selecciono la línea y la extruyo, si no la muevo me puedo dar cuenta que tengo la doble extrusión porque aquí se ven dos líneas cuando está subdividido. Si no está subdividido puedo no darme cuenta de que ahí están dos extrusiones. Y lo que vamos a hacer con esa extrusión es escalarla para tener un segundo loop. Y después de ahí estas dos líneas las vamos a extruir también otra vez, esta vez para el lado derecho. Y la vamos a escalar o a aplastar más bien. Entonces como yo presioné la letra X en el teclado al momento de moverlas se centró en el origen y desde la vista lateral puedo continuar acomodando. Aquí lo interesante de la geometría es que esta línea de la nariz fluye con la frente pero tiene un quiebre hasta acá en la parte de abajo. Ese lo podemos generar con una línea extra que podemos agregar con insert edge loop tool. Ok, para poder mover este vértice en su lugar. Entonces ya tenemos la línea central por donde va a fluir la nariz y el quiebre que se genera aquí en la vista lateral. ¡Suscríbete al canal!